Ah, oh, 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 en sin canción El primer caballero Ah, Adolfo Camelo, el papallero, el Diego y Pari Millet Esto que siento está acabando, con mi alma y todo mi corazón En este momento me siento destrozado Porque la mujer que amo se marcó Búscala y hazle saber que solo ella es tu mujer Y nunca dejarás de amarla Sé que ella no podrá entender Que tú no la quieres perder y nadie podrá reemplazarla Dile que ella está en tu mente Disculpa pero lo he intentado todo Y no sé cómo ganar el sabor Vuelve y dile que ahora te arrepientes Ya le he llevado flores pa' que se enamores Y ganar su perdón El amor campintero, el pipeta, azaro y Carlos Muñoz Jonathan une, princesa y Jamie Búscala y hazle saber que solo ella es tu mujer Y nunca dejarás de amarla Sé que ella no podrá entender Que tú no la quieres perder y nadie podrá reemplazarla Dile que ella está en tu mente Disculpa pero lo he intentado todo Y no sé cómo ganar el sabor Vuelve y dile que ahora te arrepientes Ya le he llevado flores pa' que se enamores Y ganar su perdón DJ Walter y DJ Papo Wilmer Conga Pedro Luis y el Magui Los tengo perdiendo la cabeza MC Car Y el que sabe, el que sabe soy yo, este G-Black No sé qué hacer Amigo dime qué voy a hacer Porque la quiero, por ella me muero Se convirtió en mi lucero Se convirtió en mi lucero Llévale flores, llévale chocolates Dale serenata pa' que la remate Dile que tú, tú, corazoncito late Dile que tú, tú, corazoncito late Pa' que veas tú como de una lo bate Y el que sabe, el que sabe, el que sabe No sé qué hacer Amigo dime qué voy a hacer Porque la quiero, por ella me muero Se convirtió en mi lucero Llévale flores, llévale chocolates Dale serenata pa' que la remate Dile que tú, tú, corazoncito late Pa' que veas tú como de una lo bate Dile que ella está en tu mente Disculpa pero lo he intentado todo Y no sé cómo ganar No sé qué hacer Amigo dime qué voy a hacer Porque la quiero, por ella me muero Se convirtió en mi lucero Llévale flores, llévale chocolates Dale serenata pa' que la remate Dile que tú, tú, corazoncito late Pa' que veas tú como de una lo bate